¿Cómo está el exalcalde vecinal de San José Alto? En sí, hablando de nuestra seguridad, estamos muy malos, que no atan ni sacan. A veces, no se explican mal asesinatos porque no tenemos apoyo de las autoridades. A veces uno llama a hacer algo, llama a la policía, a veces no contesta la llamada. A veces ellos dicen que están ocupados, que están ocupados. ¿No hay presencia policial en este sector? A veces ellos llegan ya cuando se dice el muestro. ¿Y los serenos? De igual manera, vienen muy ocupados. He visto casos que no es así. A veces se pasean, hacen casos omitos a las llamadas que le hacen al pueblo. Los amigos agricultores son blancos de asaltos ahora. Sí, recuerda que en San José Bajo, me dicen que es un asaltado también. ¿A dónde están las autoridades? Parece que la misma población debe poner manos duras y castigar también con su propio peso. Y si ser así, ¿qué hacen las otras autoridades? ¿Qué hace el Poder Judicial? ¿Qué hacen los jueces? Sueltan inmediatamente a los señores. No han hecho nada. Pero si ellos se agarran, matan a un poblador, matan a un policía, bien gracias a ellos, con agarrarlos y encerrarlos, lo están en mi casa y no los comen o nada. Parece un castigo muy trástico para eso. Trástico. Vemos que no se estaría dando el trabajo articulado de la policía, los serenos, Juntas Vecinales. A ver, ¿qué va a hacer la Juntas Vecinales para los que no tienen? Si ellos toman propias manos, no se lastan, yo creo que ellos son los primeros que están adentro. No los maletores. Los maletores salen, se ríen, delante vienen. Que el miedo que ellos agarran, mediante su fondo, amenazan a los familiares. Es así. Hay que tener cojones. Hay familias que temen a eso. ¿Cuál sería su exhortación a las autoridades? Quedirles que dispongan más empeño en apoyar al llamado donde está la persona en crítica. Para así descontar, necesitar su fuerza circular. Muy bien. Estar con el saco de alto, saco de bajo, saco de canique. Quedirles algo más que necesitar. Muy bien, amigo Charca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.